Bienvenidos a otro lado del charco, donde se habla del departe más hermoso del mundo Hoy tenemos el último partido de cuartos de final de la Copa América Donde se enfrentaba la selección de Brasil que era amplia y favorita Contra la selección paraguaya, se fueron hasta los penaltis Y los paraguayos eliminaron a los de la Caneiriña Así es que, que reen la bola en la Copa América Y vamos a ver este encuentro de cuartos de final El último partido para saber quien era el último semifinalista Entra la selección de Brasil Contra la selección paraguaya, donde los brasileños en el primer tiempo fueron amplios y favoritos La verdad andaban llegando por todos lados Los paraguayos de repente tenían sus acercamientos con Jefferson Que la verdad yo no se quien le dijo que es portero Este portero brasileño que la verdad es muy malo Con las manos, con los pies, con todo Pero en el minuto 15 una jugada donde le empezaba Robinho Que la verdad estaba jugando muy bien y jugó más bien muy bien Marcaba el primer gol al minuto 15 Donde le empezó él y la terminó Y la verdad muy bien por Robinho Que se ve que está sacando su tercer aire Luego también los paraguayos tuvieron acercamientos Todavía en el primer tiempo Pero hasta el segundo tiempo pudieron empatar Con un gol de Darlis González al minuto 72 Que marcaba el empate El 1 a 1 Y con eso nos íbamos a los penaltis Y empezaba Brasil con Fernandinho Y marcaba el primer gol La verdad muy bien por Fernandinho Luego Darlis González que había marcado un gol Pues también empezó marcando el segundo Luego Berton Ribeiro La verdad fatal, fatal, fatal Porque vean nada más como falló O sea ni parecía brasileño Luego vi que este Osvaldo Martínez También entró, marcó el segundo gol Luego otra vez este Miranda Marcaba el gol, la verdad muy bien Luego llegaba Bobadilla También marcaba el gol Luego llegaba Douglas Costa Y la fallaba Entonces yo no me le quedaba todo Para que Roque, Santa Cruz, Finiquitara Pero lo voló Luego llegó Felipe Coutinho Este de Liverpool La marcaba Y por último Darlis González Otra vez marcó el último Con el cual ya se coronaron Y pasaron a la siguiente ronda Que van a enfrentar a Argentina Y después de ver esta gran sorpresa Que yo creo que es la primera Que se da en esta Copa América Donde los de Brasil quedaron eliminados Pero la verdad a manos de ellos mismos Pero bueno Ya quedamos las dos semifinales Que va a ser Chile contra Perú Y Paraguay contra Argentina Que van a jugar el martes Y el miércoles respectivamente Para ver quién juega El tercer y cuarto lugar Y quién juega la gran final El próximo sábado Y bueno amigos Esto es todo por el día de hoy Así es que vámonos a los saludos Y vamos a saludar a César Jaime Que es de Atizapán Y apoya a la selección chilena Que va a jugar el martes José Alfredo Que es de Veracruz Y apoya a la selección mexicana Que yo no sé Que le quieren apoyar Jesús Emanuel Que es de México Y también apoya a la decepción nacional Joel Amaya Que es del DF Y apoya a la selección chilena Fernando Riascos Que es de Ecuador Y apoya a la selección ecuatoriana Que también ya está eliminada Y que eliminó todavía peor a México Y por último Luis Sánchez Que es de México Y apoya a la selección de Perú Que va a jugar contra Chile Que va a jugar contra la Anfitrión Y yo creo que es el más difícil Yo creo que de los contrincantes Por ahí se dicen Que la final va a ser Chile-Argentina Y en una de esas argentinas Se la va a llevar Para que Lionel Messi Se corone por fin Campeón de la Copa América Pero bueno Ya lo veremos Recuerda también Usar el hashtag Cantón Futbol Por si quieren recomendaciones De su Twitter De su Facebook De su canal de YouTube O si quieren que le mandemos Un mensaje A esa persona O chico O chica Tan especial Usen el hashtag Cantón Futbol Y nosotros lo vamos a estar comentando Al otro día Así es que Nos vemos hasta el martes Cuídense familia futbolera Bye Debajo de esta flecha Se encuentra el botón Para suscribirte Totalmente gratis Y listo Pon a rodar el mundo